Hola amigos de YouTube, los saluda el maestro Azrael y hoy les traigo grandes noticias y es que ya hemos empezado con las rodaciones de nuestra primera película que se va a estrenar a través de YouTube y Facebook, la cual se titula La Resurrección del Magnate del Universo. Esta película va a ser épica y espectacular y muy entretenida y si ustedes quieren hacer una especie de donación pueden hacerlo a través de Paypal, van a encontrar el link en la pantalla de este video y igualmente lo van a encontrar en la descripción de este mismo video. Esta película ya se estrena en 2022 y próximamente va a ser lanzado su trailer, así que si ustedes quieren aportarnos una pequeña donación se los agradeceríamos de todo corazón. Pues eso nos ayudaría enormemente a mejorar esta producción y entregarles algo de mucha más calidad. Pero bueno, comentenme que opinan sobre esto, les agrada la idea, les gusta, déjenmelo saber en los comentarios. Recuerden amigos, síganos a través de nuestra página de Facebook llamada Paralogía Films, donde allí estaremos dando más actualizaciones y más información sobre esta película y sobre nuestros videos en general. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Gracias.